no me gusta nada como cazar la perrita ahora sí cambio joder con la recuperación happy por ahora gafas especiales aquí que más de lequeado al pokémon bueno espérate a lo mejor es jugármela placaje adiós perdí un pokémon happy ha caído vamos pues nada listo y ya está en esta yerba no sé uno dos tres catch out vamos let's go man the mind muy buenas a todos que te estáis y bienvenidos un día más a mi canal yo soy chugeta fénix y bienvenidos al capítulo 18 de pokémon flashback dual log y nada estamos aquí con jamer jani buenas buenas que tal estáis y bueno en el capítulo anterior y fuimos a la ruta nos salieron por lo menos a mí varios shinies te obtuvo la suerte de que pone el shiny pero luego una mala suerte de que te cagas en lo que viene siendo las muertes y casi me detean casi en un entrenador el de que corría así que bueno ya tengo dos vidas más y 49 es así es así que nada hoy vamos a ver qué es lo que nos depara en el día de hoy en la nueva ruta vale así que vamos allá nada vamos y bueno si quieres ya que estamos yo por lo menos tengo la caña y creo que se puede tirar la caña por aquí no se puede pescar no creo que te salgan en carmín no 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 lo quité y lo quité lo quité lo quité lo ha quitado entonces nada entonces estoy equivocado vale pues nada nada da igual nos hemos quedado sin mágica chicos pues nada vamos a la derecha no si podemos ir aquí a la derecha tenemos aquí y bueno tenemos en la que es la ruta esta y carmín y luego tenemos el túnel diglett que yo voy a poner aquí para dormir madre mía que chetado no no me dio bueno me ha pillado un entrenador pensando me ha pillado un entrenador fuera de la de la pantalla ahí vale vamos el primero por el ojo va no pasa nada a mí me ha pillado aquí sabes que no sé cómo me ve está fuera de pantalla bueno lo lees o lo leo estamos vigilando este parque natural construido para los pokémon no vayas a estropear nada si no te tengo que dar una edición nada vamos a pelear contra él no vamos allá esto es un parque natural porque a ver os explico lo que es la situación que no le ha explicado esto antes en cualquier de edición de bueno rojo fuego y tal era una ruta normal como bueno llena de cables o caminos o como lo quieras llamar y ahora la convirtió en una reserva natural un parque natural básicamente vale con entrenadores para que podáis luchar vale pero bueno aquí había entrenadores no sí pero no era una reserva natural vale vale pues nada perfecto maravilloso digle digle vale el digle vamos con caracol que hace tiempo que no le saco y nos lo cargamos con rayos burbujas lo malo del caracol es que no evoluciona hasta el nivel 40 es lo malo pero bueno es fuerte ya por sí solo perfecto grande caracol grande pensimos vulpes y sigo un caracol vale con mi comienzo deleteando bien a llamas tiene madre mía yo quiero un vulpes super poción siguiente aquí estamos vale cuida viendo el parque si yo lo cuido tú tranquilo super poción madre mía pues nada contra la de arriba no yo sé que con lo de con la de arriba sí sí la de aquí vale vale no es que te has quedado callado bienvenido al parque natural que al min somos un grupo de ranger que vamos a proteger a los pokémon del parque cueste lo que cueste y si hace falta competiremos vale si es que está mirando un poco el sonido a ver si está bien vale 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 no es que te has quedado como a esto digo no sé si al final vale cambio saca roquita y volando vamos y ataque vale no te paralice no te quemen no te duermas no te congeles anti aérea persecución vale menos mal que no he cambiado de pokémon bueno menos mal que he cambiado porque no antes y no me ha hecho persecución aunque si no y vamos a ver y cacho vale bueno seguimos con roquita total a ver pikachu pues con riega no me hace nada para su casa con anti aérea vale perfecto let go vale vale drows y ahora tuviera algo de tipo siniestro que no lo duerme que duérmelo que duérmelo tanto miedo tienes a un pikachu no hombre pero yo que sé mejor no te haga nada que te haga un montón de cosas vale golpe de cabeza aguántalo bien por favor vuelvo veneno que se había olvidado la insomnio de drowsy bueno que se le va a hacer drowsy vuelve tiro de dani por ahora aunque no es el mejor pokémon pero guay en este punto que le pongo a hacer yo creo que me lo voy a hacer de la que es que cuando el buddy o me lo voy a hacer porque tiene que decir que me lo voy a hacer es que creo que londres esto es muy bien un premio para ti efe pinta le tiene que aclararısipa pero utiliza mira a ver aunque no te lo tenía que es que pero utiliza sorpresa primero y después le hace cinta porque porque le hace retroceder y le das un daño gratis ya ya lo sé pero bueno quería finta directamente para fin yo solo te lo quitarlo 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 del medio sabes le quitas un movimiento y a lo mejor incluso con esos dos movimientos ya te los cargas porque si te has fijado con finta le has dejado a menos de mitad de vida pero he tenido que al final dar un golpe más ha recibido un golpe gratis perfecto grande pilloto grande está mi primer sign y que capturé sigue conmigo cuida bien del parque si yo voy a curar también nos metemos en el túnel digle para capturar un diglet y bueno pasártelo hasta los objetos que hay al final quiera si quieres seguir la ruta y después hacemos lo del digle como tú veas a perfecto si me parece bien genial vamos a dar primero a por la ruta a ver para entrar aquí necesito pagar 250 y si no llevas dinero que pasa cuando entras no entro no es como en pokemon x que ibas a la mansión esa super gigante y no lleva más dinero para pagar y te dejaba entrar por pena yo lo hice yo lo tengo subido en el canal pero no puedes ir sin dinero por ahí en el mundo te decía algo así pero bueno estás en el parque reserva natural de los pokémons si quieres pasar aquí tiene 250 está de acuerdo sí vale bueno que disfrute de la visita a ver peleas ahí no este contacto ha sido especialmente cuidado para que pueda vivir mucho tiempo y se pueda disfrutar de él protegemos los pokémons del parque a toda cosa vale a ver lo que tiene un growlite o vale de tierra vale este me vale menos mal que es de tierra y no de hielo me vale me vale me vale le voy a dormir me da igual que me da un tiro de caracol vamos para allá remolino rayo burbuja vale y a su casa clefeiri let's go rayo burbuja también vamos con requita aunque si utiliza remolino me va a dar igual que me da lo mismo no le voy a poder atacar como lo quiero pero bueno a ver si tenemos suerte y lo cargamos de un solo golpe puño trueno tornado vale perfecto no me va a hacer nada puño trueno y a su casa let's go grande roquita vale 35 star está a puntito de evolucionar que bien vale vamos a poner ahora bueno garras rápidas para no que se garras vamos vamos a poner a futuro ahora para que suba el nivel y bueno a ver ya un segundito no está esto aquí ya está vale vamos abajo vale que bien se respira dentro del parque cuando no hay ningún mal vale ningún mal que pasa va a aparecer el team rocker no y vi yo te la robo me ha dado el team rocker para robarte lo no puedo aprender nada el cadabra de lo que tenga por ahí aguantas bien ahora cambio 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 a agarras no porque como tiene siniestro no sé siniestro normal o sea no me la juegas así paralízate paralízate vale sorpresa que rápido me da igual que se envenene vaya vale perfecto let's go y vi vencido electros poli grill vale poli grill vamos con dani hoja afilada y a su casa no me voy a comer mucho la cabeza hoja afilada directamente eso tiene explosión que me explote delante de mi cara si quiere no va a poder con roquita lo sé iba a dormirle pero ya paso antiaéreo pifo vale ah bueno digo si soy tierra porque me afecta la esa pero no es mentira vale esto no me gusta nada vale por si acaso tira de explosión mamá cambiamos me ha bajado las defensas no me mola así que igualmente chirrido vale pues tengo más vida golpe cuerpo autodestrucción tenía que haber cambiado el pokemon madre mía lo he visto muy rápido lo he visto muy rápido bajar madrecita mía vencimos cuida bien del parque si voy aunque tenga que pagar 250 si me da igual hasta luego a lo mejor hago un pokemon curaba no me da igual me voy a curar no no curaba ninguno vamos a curarse pago 250 más y ya está a ver paga solamente para entrar para salir no vamos allá y guay bueno a ver es lo que decía que tenía que volver a pagar por entrar ah eso sí es a lo que me refiero pero bueno menos mal que tengo partner el partner jajaja que mal podría esquivar a este entrenador a ver lo que pone en el cáptel la reserva el pokemon ah no me deja pasar cabrón que se puede pasar entro yo ahí eh no no porque no no porque no soy el guarda de este parque natural si estropeas este parque con batallas pokemon entonces lo llevas claro pues nada peleemos vamos a ir vamos a ir Francisco me desafía growlite está muy bien y acabo de curar eehh venga roquita vale perfecto antiaéreo va tengo que hacer este no no quiero pero lo tengo que hacer vamos let's go fuera vale biglet mismo pokemon de antes exactamente es un combate igual que antes yo creo y el otro será seguramente vale falló me da igual vamos con esta ostras otra vez me ha pasado lo mismo bueno da igual creo que aguantó guau menos mal reza magnitud 5 vale para eso exactamente pero reza porque porque no puedes cambiar pero si tiene la misma habilidad no puedes cambiar no la tiene bien una mierda una bien una bien tanto que te ha parecido el santo colega has tenido una suerte tremenda qué ha pasado pues no lo sé tú sabrás raticate raticate tienes todo de defensa muy bajas si te metes un hiper colmillos si no cae de uno poco le queda a ver si me sigue con el mismo que no sé qué ha pasado que ha habido un error ahí todo raro pero me ha dejado continuar así que sin problema no sé si os pasa lo mismo pues para adelante no sé ya está golpe de cuerpo persecución me da igual que me persegue todo lo que quieras vale golpe de cuerpo ataque rápido vale y golpe de cuerpo let's go fuera vale vale 35 perfecto y vencimos a francisco cuida bien del parque sí hasta luego francisco por cierto en este parque hay zonas o sólo hay una zona de captura sólo hay una zona sólo hay una zona como decía algo de una zona no sé qué rollo por eso la pregunta que suerte has tenido Yo ya estoy aquí. Tengo que curar, eh. Ya, ya. Tranquilo. Hostia, qué cosita me ha pasado ahí, a ver. A ver, a mí me ha pasado algo peor, ¿sabes? Porque menos mal que no tienes para encerrarte, si no. Que el Digle no tenía su esto para que no te toque la gran moral. Pero bueno, vamos a ver. Yo te estoy esperando aquí. Aquí lo que pasa es que hay un montón de entrenadores. Madre mía. ¿Qué me dices tú? ¡Meow, meow! Estoy pensando en poner a este. Mover, no. ¿Qué vas a hacer? Objeto. Mover y ponerlo aquí. Y entonces, este, cambiarlo aquí. Este, quitarle el objeto. Y ponerle. Creo que este lleva el agarra rápida. No, este lleva repartido experiencia. ¿Este qué lleva entonces? Entonces, gafas especiales, vale. Eh, a ver. Quitarle el objeto a este. No, perdón. Objeto. Mover. Y ponerle el gafas especiales a luciérnaga. A lo que tú quieras. Con la confusión y eso. Y aquí, garra rápida. Estará la, bueno, casi la última. Pues nada. Ya. Yo te estoy esperando aquí. Vamos allá. Vamos allá. Somos un equipo de Rangers. Y vamos a cuidar a este par que cueste lo que cueste. Vale, vamos. Let's go. Combatemos. Equipo de Ranger Paco. Un Gravele. Uh. Me vale y no me vale. Vamos a coger riega. No os digo que no. Vamos con caracol. Tiramos de rayo burbuja. Dos veces no, hombre. Uh. Rayo burbujita. Rodar. Otra vez. Maldito. Vale. Lo aguanta bien. O bueno, lo ha aguantado más o menos. Vale. Ese Graveler a suelo. Me ha despertado la primera, pero bueno, da igual. Tampoco pasa nada. Star va a evolucionar por fin. Caracol nivel 33. Perfecto. Charmeleon. ¿Qué es mejor? ¿Perder un Pokémon? ¿Cambiar o tener suerte? ¿O WTF? WTF. ¿Qué te está haciendo? Rodar. Sí, la primera. ¿Es el primer intento de rodar? Sí. Y me ha quitado por lo menos un cachito. En plan, que no es poco. Carras, olvídate de él. Porque es tipo siniestro y el Roca creo que deletea al siniestro. Creo recordar. ¿El Kiko puede ser? Kiko puede aguantarlo, pero depende de la fuerza. Puede aguantarlo bien, pero... Es que es la defensa de Pico. Ese es el problema que tienes. Vale. ¿A absorber o rayo burbuja? Lo que tú mejor veas. ¡Gacha! Menos más. Pero te preguntaba cuánto rodar había hecho, porque contra más rodar haga, más fuerte es. Más duro da. Cuidado bien el del parque. ¡Pink ya todo evolucionando, chicos! Por fin, se está convirtiendo en un pájaro grande. A ver si aprende algo interesante. Tu estar evolucionada a Pigeons. Grande. Perfecto. No me aprende nada. Vamos a ver los Stab. Por ahora. Vale, ni tan mal, ¿no? Eh... Wow. Wow, wow, wow. Tengo casi a todos los Pokémon a tope. Vale, perfecto. Caracol... Vale, vas a curar, ¿no? Sí, necesito. Yo voy a ir a curar también. Sí, gracias. Hasta luego. Y a ver... A ver, a ver... ¿Sigo con el mismo equipo o cambio alguno para ir subiendo a otro de nivel? Porque va a venir bien. Que cojan iguis y cosas de esas. Porque el pajarito... Tengo otro pájaro por ahí. Que todavía no sé lo que tiene. La verdad. Es mi amigo Crobat. Batman. Que no sé si sacarle y hacerle el repartir experiencia y tirar de él. Para ver lo que aprende. Simplemente. Porque si no, no me va a hacer amistad y no me mola mucho, ¿vale? Así que sí que lo voy a sacar. Voy a dejar a Pichos por ahora. Y le veleo al... Y le veleo al... Y como tengo a todo el equipo chetado de la vida... Pues... Pues... Por llevar a uno más. Otro. Creo que puede venir bien. Y todo. Así que Batman, repartir experiencia. Y tiramos con él. Así que... Vamos, que nos vamos. Let's go. He hecho un cambio... Porque no es que se me diga a muerte el Pokémon, ¿vale? Para levelear. No sé si... Ya, ya te he visto. Simplemente para levelear. Ya que lo llevo todo al nivel 36... Puedo pelear, pero bueno. Puedo aprovechar para levelear a algún otro Pokémon que no... Que me pueda interesar utilizar. También depende de los ataques. Ahora, ¿cuál? ¿Aquella? El de arriba. Pues nada, hablemos. Hola. Este Rápidas es mi mejor amigo. Lo cuido desde que te entré a trabajar a este parque. Como toques te vas a enterar. ¿Tiene un Rápidas o está hablando del Rápidas de la pantalla? La pantalla, la pantalla. ¡Onis! Vale. Me vale el Onis. Somnífero. Tormámosle. Yo lo siento, pero es la realidad. Yo le duermo. Utilizo... A Caracol. Y con Raya Burbuja debería caer. Aunque, si tiene robustez, pues aguantará. Me imagino. Raya Burbuja. Vale. Garra Rápida hizo su efecto. ¡Flarion! Vámonos. De un solo golpe no caía. Bueno. Raya Burbuja ha despertado. Fortaleza. Vale. Perfecto. No recibo daño. Y Ezeoni al suelo. Colega. Amigo. Compañero. Vale. 467. ¡Flarion! Salen muchos Ibis. En esta reserva habrá Ibis para capturar. No sé. Ni me vendría de locos. Por cierto. Los Ibis. ¿Llevan solo los primeros o también entran Espeon y Umbreon? ¿Cómo? Que si salen Espeon y Umbreon se pueden evolucionar. Ah, sí. Puede evolucionarlo con piedras. Vale. Poriwon, 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 Poriwon. Poriwon. Da miedo ese Poriwon. Vale. Vamos con Haki. No me gusta nada el Poriwon. Se está chetando. No me gusta nada. Descarga. Ataque subido. Vale. El Somnífero. A dormir. A dormir. A dormir. No me gusta nada por los ataques que puede llegar a tener. Sobre todo. No porque se pueda chetar. Se puede volver a chetar. Se puede chetar, pero no me gusta nada porque este Pokémon puede aprender con fusión, psico, rayo. Un top 4 de ataque físico y no lo verme. Mira. 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 Hasta luego. Uuuu. Has tenido. Has tenido ahí un poquito de suerte. Happy. Ya le tengo puesto de entrenadora. A ver, el psico rayo no le afecta a garras. Lo que pasa es que no sé qué puede tener más el Poriwon. Si puede tener triataque, a lo mejor lo puede tener. Pero no lo sé. Tú mismo. Es tipo normal el Poriwon. Vale. Es tipo normal, tipo normal, tipo normal. Lo que pasa es eso, que no sé lo que puede llegar a zumbar ese Poriwon. ¿Vale? hasta que no tengo nada para deletearle de un solo golpe chico rayo a ver si le confundo bueno es tipo normal es que también yo soy tonto es tipo normal no es tipo psíquico yo digo no ataco es tipo normal bueno a su casa ese por igual vale perfecto grande maravilloso pero vale perfecto nivel 26 batman vale y vencimas a luna cuida bien del parque sí hay más combates y hay más combates wow como está el parque como voy voy a ir a curar aunque me cueste 250 pavos yo lo siento pero no me arriesgo viendo los pokemon que pueden ir sacando si ya me voy como te haga recuperación que la juega es que me hace que me has dicho que tenía aparte de psico rayos afilar y en recuperación fijar más perdón fijar blanco afilar y psico rayos porque no ha sacado garras desde el principio no tiene para tocarte no tiene para tocarte la garra si eso es lo que pensaba después allá ya es tarde pero bueno no más a ver es que a mí me has dicho los ataques pero no me he prestado mucha atención y te he dicho tira de tira de garra porque es tipo siniestro y el psico rayo no eso pero lo que no sabía si tenía triataque o que tenía hasta que se acabe la recuperación vale perfecto hasta luego luna vete a curar anda es difícil una una bueno si utilizas teletransporte no irás más rápido aunque no sé si es verdad no lo sé si servirá para cuando estás en calle en en cueva seguro pero en calle no lo sé ya que lo tienes enseñado pero ese cadáver no te ha aprendido ya psico rayo o una confusión no 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 premonición no es que al nivel que está me extraña mucho que no tengas a lo menos un ataque psíquico guay pues seguramente lo aprendería el 10 y algo o 20 21 porque estaba 22 23 el 80 y algo o 20 y algo que no es en su avión pero sí que tendría un poco que ha habido la prioridad pero si que tendría un poco que ha habido el 70 pero sí que tendría bien un recuerdo movimiento para ese cadáver puede ser la escapiente de su vida pero puede saltar para el otro lado y para ese no no pero eso es bien puede ser ¿Ya has terminado tu visita? Ah, espero que verte pronto por aquí. Pensaba que combatía. ¿Qué hacemos? Combaten, ¿no? Claro. Bienvenido al parque natural, donde los Rangers cuidaremos a los Pokémon sin igual. Y si hace falta, combatiremos por el bien de ellos. Vale, vamos. ¡Combatamos! Se puede capturar aquí, ¿no? Sí, claro. Ranger Mario, saca a Bonita. ¡Uh! Qué guay, ¿no? Hubiera sido increíble que hubiera salido azul. Es el Shiny. Es azul. Con llama azul en vez de llama roja. ¡Me quemó! ¿En serio? No sé qué probabilidades había de eso. Pero bueno, da igual. Pero me toca mucho la moral. Caracol. Mamá. Venga, Caracol, que se está quedando un poco atrás por no querer sacarla. Es que la veo, Debbie. No te quemes. Es lo único que pido. Vale, perfecto. Rayo burbuja. Perfecto. Y a su homie, chicos. Tengo que utilizar una super poción. Que la tienes que utilizar. No me deja cambiar con el girofuego. Es tu turno. No me gusta nada como cazar la perrita. Ahora sí cambio. Ahora sí cambio. Que me la he atado. Me cago en todo. Es que... Es que es la polla. Vale. A ver, piensa lo que haces ahora. Vale. Una super. La tengo que utilizar sí o sí. Vale. Pero no me vale. Me vale, pero no me vale. Es que si cambio y me ataca... F. Masa cósmica. Aumenta defensa y defensa especial. Hostia. A ver, me voy a arriesgar. Placaje. Ostras. Tenía que haber cambiado. Placaje. Vale. Premodición otra vez. Un poco de F. Sornífero. Vamos. Bueno, no. La he cagado. Vale, no, no, no la he cagado. Vale. Vale, voy a quitar el metrónomo. No tengo nada para curar. Nada, nada, nada. Grimer. Bueno, espérate. A lo mejor. Es jugármela. Placaje. Ah. Adiós. Perdí un Pokémon. Happy ha caído. Happy ha caído. Vaya. Bueno, da igual. Menos mal. Ya era hora de que perdieses algo. Mordisco. Bueno, una vida más. Tengo revivir para utilizar. Pero no sé si utilizarlo solo. Pero Grimer. No fastidies, Grimer. Vale, voy con mamá. No sé lo que hacer con la vida. Ahora mismo. Golpe cuerpo. Vale. Resuido no me hace nada. Y golpe cuerpo. Es que no he podido evitar el premio munición. Madrita sea. Vencimos. Cuida bien del parque. Vale. Perfecto. Por aquí. Por aquí no hay que para curar, ¿no? ¿Eh? No. Abajo hay un objeto. Está oculto. Bueno, me voy a curar. Voy a ver qué hago con Happy. Si le revivo con un revivir o utilizo otro Pokémon. Porque también tengo otro por ahí. Pero como lo tengo fuera de nivel, me da igual que me da lo mismo. No sé lo que hacer con él. No sé si revivir al Pate Street. Aunque me haya sumado una muerte. Quitarme un revivir. Y sumar. O utilizar al otro. No tengo ni idea. Lo que va a ser mejor. Porque, bueno, a ver. Se estaba ya haciendo esto. Pero sí que necesitaría. Joder, con la recuperación. Happy, por ahora. Gapas especiales aquí. Joder, coger. ¡Yo! ¡Que madre le he tirado al Pokémon! ¡De una premolición! ¿Por qué crees que he caído yo? ¡Con la premolición! ¡Me la he estado jugando con la premolición! A ver. Es que... Me desespera tener que levelearlo tanto. La verdad. Es que no voy a poder. Voy a detrearme yo solo, ya verás. A ver, yo voy a... Tanto... Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Por ahora... Por ahora... No me fío yo mucho. De lo que tengo. Voy a revivir... Con un revivir a Happy, ¿vale? Al Shiny, ¿vale? Aunque podría utilizar cualquier otro Pokémon. Pero... Yo que sé. Es que me da un poco de miedo ir sin Sornifero ni nada. Y no sé si levelear a este. Bueno, al primer Happy. Me la estoy jugando mucho. Es que me ha ayudado mucho este tío. Me la estoy jugando mucho, me la estoy jugando mucho. Venga, me voy a guardar a revivir y voy a levelear al otro. Uno más y ya. Con el otro, claramente. Tengo que llevarle. Tengo que levelearle. No sé a qué nivel le voy a levelear. Pero... Cambio de un Happy por un Happy. Creo que aguanta. Vale. Si no me usaba por munición, ahora estoy bien. ¡Bien! ¡Oh! Yo creía que por qué moría. Pero bueno, cuantos Pokémon... Te han caído dos. Sí, sí, dos Pokés. O sea, lo que viene siendo 50 y ahora 51. Paralizador a su casa. Estoy leveleando a la Happy primero, ¿vale? Yo quiero ver el primer Pokémon de ruta antes, ¿no? Antes de venir para acá. Porque si no, es pagar doble, ¿no? No lo sé. Pero bueno, da igual. Yo ya he pagado. Yo estoy cambiando. Es que tenía... Yo he ido. Tú lo que quieras hacer. ¿Vale? Por si acaso. Remolino. Vale, no. Bueno, vamos. Primer Pokémon de ruta. A ver si sale. Espiro. Espiro. Nada. No puede escapar. Ahora. No, la placa se ha tomado por saco. Vale. Y vale. Bueno, espérate. A ver si... ¡Magnemy! ¿No lo duermes? Me confusas. Me paradizas. Ahora. Rayos. Vale. Lo he hecho yo francamente mal. Ya total. Se queda ahí. Y bueno, he gastado un montón de caramelos para levelear a este Battle. Que se supone que es mucho mejor que el primero. Personalmente. Pero bueno. Un Magnamito ha salido. Que guay. Un eléctrico. Ostras. Eso te entra de rico. Es muy buen Pokémon. Sí. Y hay hasta en Magnezone aquí, Néstor. Hay hasta en Magnezone. Sí. ¿La evolución? Sí. Sí. Vamos. Pues nada. Listo. Ya está. Es en esta yerba, ¿no? Sí. Vale. Voy a poner a Happy el primero. El Happy primero. El otro era el otro Happy, ¿vale? Tengo dos Butterflies. Y Magno. Por si acaso. Primer pata me derrota, que es ni más ni menos que un... Magna Main. También. Somnífero... Y le tiro una Super. Podría hacerle daño, pero... Super. Y a ver si lo capturo. Uno. Dos. Tres. ¡Catchao! Vamos. Let's go. Magna Main. Vale. Vale. Y... Sí. Eh... Imán. Imáncito. Se va a llamar. Let's go. Bienvenido al PC. Vale. ¿Ahora qué? Nada. Vamos al centro Pokémon y listo. Eh, cura total está abajo. Hay una cura total ahí abajo. Ahí va. Vale. No. Qué maldito. Si no pagas, no puedes pasar. No, 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 no. La derecha, 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 derecha. Para arriba. Ahí, la derecha. Ahí. Ah, vale. Perfecto. Vale, ahí está. Pues nada. Vamos a dejar el capítulo por aquí, ¿no? Sí, voy a ver si es lo que cambio. Se me han muerto Garras. Objeto quitar. Y se ha muerto Kiko. Pues nada. Lástima. Ha sido un maldito cadabra, un remunición. Es que no podía evitarlo, no tenía pociones. Tenía una que me he evitado una muerte antes. Pero... F por mí. Y ahora más que en mí, ya tengo un eléctrico, por fin. Y... ¿Te vas a meter? ¿Ratata o Goffin? ¿Ratata o Goffin? ¿No te vas a meter a B? Bueno, es verdad, tienes plantas. ¿Para qué tengo plantas ya? Yo voy a mirar como me ha salido el Magnamite. A ver, mi man. Bueno, podía tener robustez mejor. Mansa. Es bueno. Bueno, puede ser. Pastible. Es bueno. Me ha salido bueno el mancito. Pero, ahora mismo, creo que no lo voy a meter. Por ahora. Vale, y ahora voy a meter, a ver... Hasta 33 aproximadamente del caramelo. Sería 16, 16 más 4, 20. Son 4 y 10, 14, 15, 16, 17. Y luego 6 más, 17 más 6, son 23, 24, 25, 26. Vale, 26 caramelos para comprar. Te quiero que podamos comer caramelos, ¿vale? Sí, 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 tranquilo. Pues nada, chicos. Yo he tenido una muerte después de hace ya tiempo. He cambiado un Butterfree por otro Butterfree. Se supone que el primer Butterfree era mejor que el segundo. Pero bueno, el problema está que no tengo las IVs y IVs conmigo, ¿vale? Pero bueno, he decidido hacerlo así. No gastarme un Revivir de gratis. Y bueno, me he gastado un montón de caramelos. Realmente que tenía. No sé si seguiré con el equipo así o cambiaré algo. Porque el Magnum me ha salido malo del todo. El mancito... ¿En qué nivel ha salido? No, el 22. Ha salido el 22. Porque madre mía. 22, 22, 22, 22. Sí, han salido 22. Vale. Ahí está el Magnetón. Ah, no, ese es Magnetón, no Magnetón. Claro, claro. Este es Magnetón, no Magnetón. El Magnetón es la siguiente evolución que no sé si se podrá evolucionar en este juego. Sí, sí se puede. Sí, pues guay. Poco energía, que no le voy a quitar nada. Ahí está evolucionando. Recuperes al Rattata. El que de Canto. Claro, susto para bajar el ataque. Por placaje. Pues como veas. Cuánto mon... Cuánto parna te ha gastado en caramelos. Persecución. Este por... Ah, no, este para disminuir su velocidad al carasusto. No, 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 no. Ya está, 33, hasta ahí. Oh, no, hasta el 33. Vale, este tiene un objeto, a ver. Revestimiento metálico. O sea, para aumentar los ataques de tipo, bueno... De tipo, sí. A ver, se supone que... No sé si lo puedes evolucionar, pero si lo puedes evolucionar, se supone que es con el revestimiento metálico. Pero aquí en este juego se evoluciona como una piedra truena. Ah, entonces ya lo puedes evolucionar. Sí, pero todavía no, porque no sé si algún ataque podría aprender. A ver que lo veas. Eh, a ver si Maginaton puede aprender. ¿Por qué no tiene un Maginaton realmente? Yo también tengo a Imancito. Tú, Imanito. Y yo, Imancito. Interesante, apuesta. Interesante, interesante, interesante. Puede ser interesante meterla en el equipo. No lo sé, ya me lo pensaré. Hasta el nivel 62 puede aprender ataques. No sé qué ataques puede llegar a aprender, pero... Pero luego el otro... Puede aprender hasta el nivel 64 también ataque. Mira, qué guay, ¿no? Igual evoluciono, pero al 36, cuando ya esté al level cap directamente. Como tú veas. Vale, voy a esperarlo para ver que evolucionar y todo el rollo. Eh, retiro este. Voy a poner aquí el... La garra rápida. Este, el... La gafa especial, no. No tengo nada para ponerle. Y yo creo que ya está, porque no sé utilizar más. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Pilar centro Pokémon y listo. Pues guay. Bueno, pues nada. Bueno, chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. Eh... Yo he tenido dos muertes. Eh... Él ha tenido una muerte. Cada uno de su captura. Y ya está. Eso es lo que ha habido hoy. El próximo capítulo. A ver si podemos hacer barco seitan. Túnel digle. No sé si llegaremos al gimnasio. Ya veremos. Así que bueno. Nos vemos en el próximo capítulo con más. Eh... Que se ha alargado un poco, la verdad. Si es así, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos, que es gratis. Nos vemos el próximo día. Chau, chau. Bye, bye. Chau. 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 Chau.